Bienvenidos al resumen informativo de El Dictamen, gracias por visitarnos. Alma Espinosa, hermana del fotoperiodista Rubén Espinosa, asesinado en el caso Narvarte, exigió a la Procuraduría General de Justicia seguir con las líneas de investigación y han solicitado diversas diligencias a este instituto, pero la dependencia ha hecho caso omiso, como ampliar el testimonio del exgobernador Javier Duarte y del ex titular de Seguridad Pública Arturo Bermudez Urita. Tras detenerlo a finales de abril, la justicia española aprobó extraditar a México a Javier Nava, señalado como el principal colaborador del detenido exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. El próximo lunes a las cinco y media de la tarde se someterá a discusión del pleno del Congreso local el desafuero de Eva Felicitas Cadena Sandoval, conocida por aparecer en videos recibiendo dinero presuntamente para Andrés Manuel López Obrador. Las próximas autoridades locales deberán llevar a cabo un consenso ciudadano para reivindicar al expresidente de México, Porfirio Díaz Mori, y colocar su estatua en un lugar digno en la ciudad de Veracruz, así lo firmó el director del Centro Histórico del Municipio, Manolo Ruiz Falcón. El manejo de la basura generada en el puerto de Veracruz estará a cargo de la empresa Veolia, pues se canceló el acuerdo que se tenía con Proactiva, así lo informó el alcalde Ramón Pogil. En el marco de la conmemoración del 499 aniversario de la llegada de San Juan de Grijalva a las costas de Veracruz, la segunda expedición española a nuestro territorio se inauguró el Festival Internacional San Juan de Ulua 2017. Para reforzar las medidas preventivas y extremar precauciones ante las condiciones de lluvias en gran parte del territorio veracruzano, entre la mañana de este sábado y el próximo miércoles, la Secretaría de Protección Civil emitió alerta gris. La explosión de cohetones que eran transportados en una camioneta dejó el saldo de una persona muerta y al menos 10 heridas en la comunidad del Cerrito, en el municipio mexiquense de Acambay. El regidor de Salud y Ecología del municipio de Santiago, Guajolotitlán, Oaxaca, Cristian Díaz Martínez, fue señalado de acoso sexual por parte de alumnas de bachillerato que prestan sus servicios en el ayuntamiento. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que apoyará al Estado de Texas contra las llamadas ciudades santuario, las que no cooperan con las autoridades federales en la detención y deportación de los indocumentados. Un representante del Ministerio de Educación turco, Aplasan Durnus, ha anunciado que a partir del 2018 ya no se enseñará la teoría de la evolución en los colegios de Turquía. La modificación del plan de estudios provocó airadas protestas de la oposición laica que pidió perder el miedo al mono. Si el día de Nochevieja hubieras gastado 8 dólares en comprar un ETH, hoy podrías haberlo vendido por 340 dólares. Desde que iniciara el año, su valor ha aumentado en un 4.25% y se ha convertido en la segunda divisa virtual mejor valorada después del Bitcoin. Los 300 millones de dólares que se calcula obtendrá el estadounidense Floyd Mayweather por la pelea ante el irlandés Connor Mark Grigor le alcanzan para comprar la selección mexicana de fútbol que disputa la Copa Confederaciones de Rusia y quedar aún con la mitad de esa inversión. Experto en funcionar generos, el director de Zombies Party y bienvenidos al fin del mundo, el británico Edgar Rich riza el rizo en Baby Drive, una cinta de acción musical con toques de comedia, romance y muchas persecuciones en coche que invita al espectador a una aventura total, actúa Eiza González. La aplicación para fotografías efímeras Snapchat presentó su nueva función Snap Map con la que los usuarios ahora pueden compartir sus ubicaciones físicas en un mapa, decir si quieren compartirlas con todos sus amigos, con algunos de ellos o bien no estar disponible para nadie por medio de su modo Ghost. Hasta aquí el resumen, le invitamos a mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima.